El circuito, la circulación menor, sería corazón, pulmones, corazón. ¿Se entiende la diferencia? Esta va del corazón derecho a los pulmones, por la arteria pulmonar acá, ¿verdad? Y de los pulmones por las venas pulmonares al corazón izquierdo. Ese es el menor. Y el mayor va de los tejidos al corazón por las venas tabas superior y la vena tabas inferior. Y el corazón a los tejidos por la aorta. ¿Se entiende? Yrigoyen.